Música Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ikanong mo sa'king Kung sino ak'king mahal Ikaw lang ang aking mahal El camino es lo que me ha dado El camino es lo que no me ha dado El camino es lo que me ha dado y mam y mam y y y y y y Música Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aco y no es encontraron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!